Amigos de Canal 10 de Comalcalco, en esta ocasión les vamos a mostrar un poquito de Tabasco y es a las orillas del río González en Chiltepe. Vamos a conocerlo y vamos a disfrutar también de una deliciosa paletería. Hay paletas de todos los sabores y de todos los colores que no lo pueden dejar pasar y visitar Chiltepe paraíso. Vamos para una noche loca. Amigos de Canal 10 de Comalcalco, de una noche loca, y en nuestro recorrido por Chiltepe me topé con una paletería y ya me encuentro con el dueño de la paletería. Don Yayo, ¿cómo está? Bien, bien, gracias. Yo todo bien, aquí atendiendo a la clientela que viene y que nos visita. Pues en estos puentes así es cuando más frecuentan a la gente de fuera. Vienen muchos clientes del centro de Villahermosa, de Comalcalco, algunos municipios cercanos nos visitan siempre. Díganos, ¿ya cuántos años refrescando la boca de los tabasqueños y también de algunos extranjeros? ¿Por qué le han tocado? Sí, ya hay algunos años ya trabajando, pero ya en formalidad más bien vamos a llamarle, tengo como tres años, ya que anteriormente vendía yo mi producto, mi paleta en casa, pobre casa, y pues se fue creciendo de acuerdo a la demanda de la clientela que nos visitan, pues les gustan de la paleta, les gustó. Y nos vimos una oportunidad que se dio uno anterior presidente de aquí de Paraíso, de darle más que nada apoyo al corredor turístico que es de aquí a Bellota y Puerto Ceiba. Y pues por esa razón nos encontramos en este lugar, nos dieron permiso para instalarnos aquí, ya tenemos uno, dos, tres años. Ahí está amigos, y lo mejor de esto, que los sabores de cada paleta aquí en la paletería de Don Yayo, son sabores de la región. Sí, efectivamente son frutas de paleta hechas con fruta natural, precisamente de la región, lo natural. Sí, ya anteriormente se hacían de diferente forma, pero ahora estas paletas con frutas naturales, ya parece que la gente ya lo busca mucho. ¿Qué sabores tiene? Ah, variedades de coco, guanábana, zapote, cajeta, cacahuate, fresa, mango, piña, jamaica, tamarindo, pitaya, jamaica y rompo, calú alguna, que lo piden. De hecho, ya hicimos elote también, y sí, algunos, fue aceptado por la gente. Guau, amigo, pues hay que visitar la paletería de Don Yayo, aquí en TV Paraíso, y por supuesto, ahorita me gusta a mí, degustar una de estas paletas, porque posteriormente vamos a ir a nuestra comida, así que vamos a seguir aquí en Canal 10 de Comalcalco. ¡Mi paleta! Sí, amigo de Canal 10 de Comalcalco, invitamos a que nos visite aquí a degustar de una rica paleta, aquí a paleta y a Don Yayo. Que serán atendidos por su amigo, esperando siempre que vengan aquí a este bello lugar de Chiltepec, donde les esperaremos siempre con los brazos abiertos.